bienvenidos chicos y chicas a un nuevo podcast de drinks of alara me llamo jaime garcía el cronoclismo y me acompaña a velocidad instantáneo manuel beltrán así es este es la cuarta el cuarto episodio de la serie de commander 2020 donde estamos analizando cada uno de los generales que trae los mazos sin hablar de los upgrades o de las listas originales sino hablar un poco de la estrategia de las líneas y de la experiencia que el commander en su diseño de por sí nos trae hoy como bien jaime lo dice tenemos un commander a velocidad de instantáneo en forma de dinosaurio estegosaurio específicamente y se llama calamax de storm sire aún no tenemos las traducciones oficiales de wizards pero sí lo que estamos seguros es que de los cinco commanders es definitivamente el que más ha llamado la atención en todas las comunidades y en todas las personas que juegan este formato calamax que decir de él ya habrá llamado la atención probablemente sea el mazo o el comandante que salga más caro porque para mí es un 9 sólido este comandante es completamente como se dice en inglés nuts comandante que es una locura no necesita poco tendremos que hablar de su estrategia vamos yo sería tan breve manuel que necesito que lo comentes tú primero para bueno yo voy a comentar yo voy a comentar al comandante solo al comandante y te voy a dejar que tú te explayes con la estrategia y con el comandante porque ya me sorprende que de cuatro manas 4-4 acabamos de hablar en el podcast de ayer gilina cudro vale mismo coste de maná convertido y es una 3-3 pues este ya de propina un 4-4 porque porque lleva verde únicamente entonces claro como lleva verde pues ya tiene que ser más fuerte que todos los demás si si está girado cuando castes tu primer instantáneo de cada turno se copia y puedes elegir nuevos objetivos para la copia pero es que además cuando copias instantáneo le pone un contador más uno más uno yo no puedo más este señor cada vez que lo vea en una mesa yo voy a temblar voy a mirar mal a la persona que lo esté jugando salvo que me diga que está que está jugando el pre construido sin modificar porque me parece tan ofensivo que me parece ridículo o sea prácticamente deberías comparte el comandante aparte no comprar el mazo meter los mejores hechizos que tengas en tu caja de zapatos y probablemente ganarse la partida no sé cómo lo ves la siguiente explicación es pura fantasía horas de grabación sumado a un calamax girado en la mesa provocaron una enajenación en la mente de manuel y jaime que dio lugar a lo que vais a oír a continuación no os preocupéis ninguna carta resultó herida a mí me sucede algo con calamax que lo voy a retratar con una interacción muy sencilla de una jugada que puede suceder en una partida de commander no imagínate que yo tengo a calamax y algún oponente juega x hechizo vamos a poner algo tan sencillo como puede ser un brainstorm si yo tengo a calamax girado juego un narset reversal lo copio regresando el el brainstorm a su mano copiando mi brainstorm y la copia de la narset reversal copiando la narset reversal hago un loop infinito calamax se vuelve infinito y yo tengo un hechizo en la mano de nuevo y el oponente no jugó nada o sea es para que entendamos el hecho de que el que puedas copiar e inflar el commander cada vez que copias algo se vuelve brutal la interacción es muy fácil de llevar a cabo creo que no tiene ningún tipo de o bueno mejor dicho la 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 parte débil que quisieron ponerle era el hecho de que estuviese girado como si no existieran cartas que lo pudiesen girar tan fácilmente y ya no hay mucho que puedes hacer con el commander más allá de bajarlo y esperar enderezar si no es que ya tienes en juego una wild earth reclamation y empezar a dar miedo porque de verdad a velocidad instantánea es decir ni siquiera puedes ni siquiera estás en la en la ventaja si estás jugando contra él de decir bueno tengo que sólo puedes jugar hechizos en su turno como fire soft invention por ejemplo que juegas gratis pero sólo puedes jugar no el hecho de calamax es que tienes que estar muy 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 pendiente de de lo que esté jugando el oponente de de los hechizos que es que le pueda sacar value porque además el value que le vas a sacar es brutal en cada turno del oponente así que por mí es un commander que que es de verdad obsceno si es como como le gusta decir a como le gusta decir a pedro es un comandante que va infinito a él solo si te lo pide en verdad sin darte cuenta y te puedes te puedes ver en un como infinito sin que tú te des cuenta de lo que estás haciendo posiblemente posiblemente con vez vale además entra en un selecto grupo de comandante el cual ves el efecto que hace y luego ves su coste de maná convertido y te preguntas cómo llegaron a la conclusión de que tenía que valer este maná como llegaron a la conclusión de que calamax debía valer 44 vale gaby 5 vale vale catherine que será la siguiente que comenté por el próximo episodio vale 5 maná pues calamax vale 4 o sea calamax vale 4 no sé es súper ridículo además con los colores que tiene yo creo que mira yo creo que le pasa a wizard le pasa a wizard le pasa una cosa muy extraña con él con los colores simic vale y es la siguiente tú conoces la serie bob esponja verdad claro vale el señor cangrejo que un personaje que le encanta el dinero le pone dinero delante y se vuelve loco o sea ya no piensa no toma decisiones racionales si el dinero está en medio vale pues yo creo que wizards con los colores simic le pasó lo mismo que al señor cangrejo con el dinero cuando los colores cuando los colores simic están en juego no le importa que se vaya a la mano con una carta no les da igual dice bueno es simic puede ser el color o sea puede ser la combinación más obscena de magic sin ningún tipo de problema y me molesta enormemente el puto calamax que va a ser un puto problema este año el calamax porque va a ser súper frustrante jugar contra él va a ser muy frustrante tú te vas a quedar tú vas a hacer tu turno y de repente va a tener a un señor o a una señora jugando calamax que no va a tener que hacer nada que va a jugar a calamax lo protegerá de alguna forma porque juega azul y va a empezar a arrancar value de alguna de algún sitio es decir había muchísimas formas de balancearlo calamax podría valer seis manás de manera que bueno si lo mata una vez pues ya le cuesta 8 empieza la cosa a ponerse un poco cuesta arriba pero es que vale 4 que por el efecto que hace bajarla una segunda vez por 6 a mí no me importa personalmente y el value que te va a dar va a ser una cosa obscena y si fíjate se me nota el cambio de registro porque que se le vaya la mano tanto con una carta me enfada un poco porque es bastante obvio creo que lo ve todo el mundo cualquier carta vamos cualquier country se vuelve una chorrada con este comandante cualquier carta que robe porque va la va a copiar va a tener el efecto que haga y encima va a robar dos cartas por el mana que cueste con súper ridículo devuelve un permanente vamos hasta la carta de un céntimo de la caja de zapatos que pudiera ser devuelve un permanente a la mano de su controlador con calamax se vuelve buenísimo bueno devuelve un perdón devuelve un permanente a su controlador y roba una carta esa carta que que el coste de mal ha convertido puede tener dos dos vale pues por dos para devolver dos permanente y va a robar dos cartas que ridículo que no tiene ningún punto sentido y ponerle dos contadores a calamax y ponerle dos contadores a calamax es que lo más obsceno de la combinación que decía antes es que encima haces un calamax gigante haces un calamax gigante y si tienes cualquier y tienes un guter snipe bueno guter snipe no porque necesitas jugar entonces esto solo serían sucesivas copias manera que no juega pero claro pero bueno que se puede ir infinito fácilmente pero con un ral sí porque ral dice que cada vez que copias un hechizo haces un punto daño a un objetivo totalmente por un ral se puede se puede descontrolar y pueden matar y hay que aclarar que calamax pone contadores es cuando copia es decir si vas a jugar esa carta que va a regresar dos permanentes a la mano realmente le pondríamos es un contador de hecho pero bueno lo puede hacer cada turno pero podría podrían haberle puesto a calamax que que se le pusiera un contador cuando copias es tu primer instantáneo del turno exacto hay tantas formas me pasa con este comandante como con meren y es que hay o sea le tocando cualquier cosa lo puedes balancear pero han decidido que no han decidido que no tenga ningún tipo de restricción importante salvo lo de lo de que te girado vale pero que me parece una estupidez vale entonces podrían balancearlo de muchísimas formas si costase seis manas no pasaría nada o sea estaría un poco más balanceado si fuese una 11 estaría balanceado quizá pero no es una puta 44 que baja por 4 y que te combará y no hay que hacer nada de hecho tengo aquí apuntado estrategia tengo apuntado gira a calamax como sea y tengo entre paréntesis atacar gira y que comience la fiesta del value este deck no lleva cartas concretas para la estrategia de calamax no son necesarias con incluir los mejores instantáneos de los colores temur el deck abrumará a tus oponentes con el rampeo del verde probablemente tu comandante entrará antes de turno 4 y si tienes medios para enderezar tus tierras como podrían ser wilderness reclamation o frantic search pues la fiesta puede llegar súper súper pronto vale y ha apuntado cartas como tu hay tu hay ning staff probablemente tus oponentes se rindan antes de que tengas que ganarles por tus propios medios sí probablemente yo veo un tío que me planta un twinning staff con calamax en mesa y yo si no puedo responder qué oportunidad tengo si a mí me pasa mucho con calamax como lo que me pasa cuando juego contra jaroc que cada criatura o cada permanente que juega evidentemente está construido alrededor de este de este value y te da el doble de trigger cada vez que juegues una criatura entonces ya llega un momento que de tres cartas saca seis entonces ya la 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 ventaja principal que tienes en commander que es lo lo conversábamos en una en alguno de los podcast que evidentemente en commander apremia mucho el value y ya el hecho que lo que lo puedas tener con un commander que vas a tener acceso a el todo en todo momento ya lo hace muy aplastante con respecto a los demás si yo ya no sé en el mundo del competitive edh quizá pase sin pena ni gloria en el competitive porque haya gente porque haya comandantes que ganen más rápido posible pero a nivel 8 para abajo este comandante me parece un problema se me parece capaz de romper amistades calamax claro imagínate el grupo de amigos que se compren todo el mazo preconstruido y decidan jugarlo jaja venga vamos a jugar tal no me mates al comandante que me enfado y calamax vivo y el jugador de calamax haciendo toda la locura en la mesa de la cocina de algún chaval pues nada que se lo come he apuntado aquí es que todo cualquier cosa es súper súper estúpida unas lightning grips protegen a calamax y te permiten girarlo el turno en que entran unas lightning claro claro tú piénsalo unas lightning grips ni calamax que tiene velo y puede atacar este turno growth spiral lo juega roba dos cartas y puede jugar dos tierras súper estúpido da igual con 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 earthcraft giras a calamax enderezas una tierra básica sin tener que tener prisa sí sí entonces es maravilloso con lo cual no hay que extenderse mucho esto es muy fácil de decirle la conclusión de este podcast es muy fácil wizards con simic se le hacen se le hacen los ojos dólares como al señor cangrejo de bob esponja si quieres ganar este es el deck que tienes que comprarte sobre todo porque además yo creo que te vas a ir barato yo creo que con cada max ni siquiera necesitas gastarte mucho dinero creo que se puede te lo pueden montar súper súper poderoso con un poco dinero porque total dos ciclónic rift no va a querer jugar copiar eso no importa copiar eso no vale para nada de manera que bueno y contra hechizo tampoco puedes jugar pero no necesitas quizás un force of no creo que no hace falta no hay que las cartas las cartas te hace falta para protegerlo nada más sí pero pero cartas como por ejemplo ristic study hasta me sobran creo que no me hacen sí claro claro porque vas a robar suficiente con tus cantrips duplicados nada calamax bueno como acabamos de decir calamax número uno este es el mejor mazo sin duda no hay no hay que decir absolutamente nada el número uno y y problemita que se viene con el amigo calamax si yo yo quiero yo quiero contar algo antes de que terminemos este podcast porque como dices evidentemente no hay mucho de qué decir de calamax que ya todos sabemos lo poderoso que es pero si hay algo que que me pareció curioso a diferencia de los otros que hemos comentado y es que en la combinación temor curiosamente no hay mucha competencia es decir tenemos a animar que evidentemente es muy un commander muy competitivo igual que el el maelstrom wanderer pero son estrategias muy distintas ambas o sea no tiene nada que ver con calamax entonces creo que dentro de temor va a ser una opción interesante porque la única criatura que pudiésemos asociar es el omna que es tribal elemental pero evidentemente no compite contra calamax calamax es mil veces mejor sí de hecho fíjate ahora que comentaba animar me pasa lo mismo con animar que miras a animar y dice qué necesidad tiene esta carta de tener protección contra negro y contra blanco por favor en qué momento se le ocurrió no sé no tiene ningún tipo de necesidad y no creo que no creo que la necesite pues nada hoy se la ponen porque simic tiene que estar roto y ya está únicamente esa es la conclusión del podcast exacto igual que el maelstrom wanderer cual es la necesidad de poner cascada coma cascada bueno a ver por lo que cuesta de maná en general pues bueno lo paso sabes solo que a la gente sí pero igual estás jugando por ocho manás tres hechizos que te pueden ser de siete manás cada uno no sabes como si tuviese acelerando tres turnos cuatro turnos juega con la suerte no a que te encuentres dos rocas de maná y no hagan nada pero yo que sé no sé me parecería raro quiero comentar que a la fecha en que estamos grabando este podcast se ha anunciado hoy que sale en icoria un comandante de los colores simic totalmente roto de por sí por dos dos por dos manás que todos los permanentes que no sean no sean tierra que controlas que te agrega un manamás del tipo que te produzca que que de por sí ya es una una puta burrada entonces pues nada sólo quiero anunciarlo que que no no ha hecho wizards propósito de enmienda que la locura continúa que resucitarán a oco en cuanto puedan saldrá de su tumba y saldrá de su tumba para acompañar a uro y al gratis saldrá de su tumba para reclamar su corona y que y que nadie pueda jugar a magic mientras mientras él ostente el trono y hasta sólo quería aportar eso nos vemos en el siguiente nos vemos en el siguiente podcast chicos sí ya terminamos en el último episodio con catherine aspect warper nos vemos en la próxima adiós y